Te idealicé en un delirio de placeres y así me fui acostumbrando a estar contigo me llené de ternura con tu risa y fuiste para mí lo prohibido con tu mirada fascinante y misteriosa fuiste llegando a lo profundo de mi alma y en el rincón que guardan los que se aman sembraste de tu amor una esperanza hoy mi espíritu te vela como vela la virgen su santuario como cena la noche las estrellas como cuida el amor lo que es amado hoy te siento vida mía como aquello inalcanzable que se anhela como aquel amor tan grande que envenena yo te siento así en mi ser porque eres mía mi amor course me llené de patrila y ya para el amor Hoy mi espíritu te vela Como vela la Virgen su santuario Como cela la noche las estrellas Como cuida el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía Como aquello inalcanzable que se anhela Como aquel amor tan grande que envenena Yo te siento así en mi ser Porque eres mío